Todo el mundo habla del sufrimiento de las mujeres. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo difícil que es ser hombre? Ellos tienen que ser lindos sin maquillaje y sin operaciones. Están obligados por la sociedad que tienen que ser proveedores. Ustedes saben lo difícil que es que ellos tienen que triunfar sí o sí para proveer para sus familias. Nosotras muchas veces solo sabemos criticar, pero no valoramos esos hombres que trabajan día y noche para proveer a nuestras familias. Por eso, valórenlos, ámenlos, compréndanlos, porque ellos son bellos.